¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! que te acumbas y se ponan full. No sé cómo se afanen en una semana. Ahora no sé si se afanen con esto, pero píra la última vez de mi proteín un kit que tenía algo de agua, un skin glow y un anoró. Voy a ver en un momento en el vlog. No sé si se afanen con esto, pero me afanen todo. Plenen ahora, las sus gafasas. Yo, piensa, no me la plenen. Qué bien, ¿cómo estamos? En entre todos los días, me la plenen y me la plenen y me la plenen. Porque escuché las señores que tenía y me la plenen y me la plenen y me la plenen. Y yo, me la plenen y me la plenen y me la plenen y me la plenen y me la plenen. ¿Pero eran esas esas épocas, las que estaba aquí y me la plenen y me la plenen y me la plenen? ¿Tú tienes aquí especial plenen? ¿Cómo se afanen? ¿Pero máster se af? ¿Tú tienes que hacer esto? Todos sabemos que cuando se hace un tost, hay algo que tiene que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. The event, we are talking about this event today, we have to have the event together! Hi! Hi! We are here! . . . . . . . Y se día en el divino Y se trae todo el sentimiento Y se trae todo el sentimiento Y ya nos trae todo el sentimiento Y ya nos trae todo el respeto Y ya nos trae todo el sentimiento Y ya nos trae todo el sentimiento Y me trae todo el sentimiento He tirado el video, me trae todo. Y me trae todo el video Y yo le voy a ganar La carta, ¿quién va a ganar? Ok, te darme por el video porque lo sé. Me traigo ahora una desestación de los maps Antes y nos traigo, y me traigo, me traigo y nos dicen ¡Ah! ¡Ca la tarde! Y hay algo que ha llamado a la mañana pero no tenemos fono ¡No es seguro! Estamos aquí y... ¡Ahh! Pero, creo que no estoy en el... ¡Cierto, veo, creo que hay que irse páname! ¡Ahh! Tienes que irse páname. Sí. ¡No! ¡Cierto! ¡Y antes se le llevamos que estamos mucho más allá de la hora! ¡Roy! ¿Estamos ya la hora de irse? ¡Ahh! 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 y 33 ¡Ah! Fogadera hora. ¿Te perdonemos el pie? ¿Dejaní? ¿Te vas a comer? ¿Tú te vas a comer? ¿Tú vas a comer un suave like? ¿1 suave like? ¿3,5 metros de ámbito? ¿Tú vas a comer un suave like? Si, si, si. ¿Tú vas a comer 2 metros de ahí? ¿Tú vas a comer? ¿Tú vas a comer? ¿Venez? ¿Qué es el problema? No hay fotos en la lightroom. ¿Y el oeste se varejo áspero y se ha hecho a la luz? ¿Para una paga para la like, por lo que es? ¿Ejú en la fotografía, sin la lightroom, no le hago like? Tenemos un diálogo, esperamos que termine la hora de desistir. Me ha venido todo el instante. Me ha venido tres caracas. Y ha venido de dentro de esta hora. Me siento que los hombres que tienen su caracas para el video son 10.000 años en frente. Mi amigo. Cada día el plan mismo. Cada día. ¿Puedo ver que alguna vez lo hacemos algo en la escena? ¿Eso? ¿Eso es la escena? ¿No? No, en Astaatia ni escribes algo. ¿Puedo ver a alguien como una escena que vive de 60 años? ¿Puedo ver en la escena? ¿Puedo ver si o no? Estás de 20 años. ¿Estas 20 años? ¡Adelante! ¿Giaas su Lilious! ¿Qué te hacemos a ti aires? ¿Vas que llagamos? ¡Vas que muy algo extravagante! ¿Vas que se aporte. Cuatro. ...lele voy a movernos. Y ya está, Charis, ¡gí ya está Charis! Y probamos las rojas que no había probado. Y ya he probado lo pantelónico de act. Entonces, lo hacía Charis, era una idea de ella. ¿Interes? Es este pantelónico y tenemos que hacer una cd y todo. Mini Wild and he sacado la cd y tiene una cd de piso. Ah, ¿no te quiero? ¿Quieres una cd de piso? Entonces, el outfit número uno. No, no te pide. No te pide. No te pide. ¿Qué es? Ah, el botón. ¿Qué es así? Se pide aquí. Ya, se pide aquí. Y se pide aquí, se pide aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está el color deendo. ¿Qué vamos a poner deuda? ¿Qué es lo que se pide aquí? ¿Qué vamos a poner aquí? Aquí, aquí. ¿Qué pasa? Están bien, yo estoy mirando. ¿Qué pasa? Sería. Es todo cambiado. Y la bota cambió. Y volviendo. Me he quedado en el aire. La hora es de 2.20. He quedado para un baño. Ahora he tomado las escaleras. Que son estas. Y volviendo. Cuando seran. Y volviendo. Llega. 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 Voy a pasar un poco, ahora estoy en 3 horas de dormir, voy a ir a hacer un poco de vida, voy a pasar la plana en el PC para descargar las cartas, para descargar las baterías y para estar conmigo conmigo. ¡Chao la mañana! 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 La mañana comenzó muy bien, porque tenía mi amiga que tenía que hacer una cirugía. Y éramos un poco nerviosos por este trabajo, pero todo fue bien. La mañana comenzó muy bien, así que todo va a ir bien. ¡Chao! 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 SubirloX Sodom ¡Chao! Λοιπόν... Αυτό ήτανε... ito Y si no es así que no es así que el día de hoy, entonces voy a hablar con dos rogacos. Yo ahora lo que me quedo en el plan, porque en todo lo que me quedo en el video me quedo en un escupeo. Aquí está. Aquí, mira, aquí está. ¡Dónde está! Están muy bien. Están muy bien. ¡Para usted, miren! ¡Cállate, miren! ¡Cállate, miren! ¡Esto es! 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 ¡George! ¡Grequi! ¡Edao, con mi hijo. ¡Esto es! ¡Miramos hoy! ¡Muy metadio! ¡Currepetose! ¡Y le damos también un buen condado! ¡Ariana Grande! ¡Dios, no es así! ¡Vamos! 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 ¡Tú tenían cintura y sus manos, no estáis! Y me dijo mucho a vosotros en Instagram, que le dieron en fia魂 en agua y que sube en agua. Y que se cobre, lo que es que es un plástico con agua. Ahora no sé cómo funciona todo esto, pero si se sabe por qué pueden escuchar los ojos de arriba, escribirme. ¿Pu es yo, gara? Es el siguiente día, de la Íthe. He despertado a las 9 de la mañana y me quedé 4 de la noche. Y hice una reunión, porque el hogar estaba en la cama, puse el gríky para la cúrema, pasé las páginas, pero en el medio del hogar está haciendo el hogar. Ahora voy a dormir en la cama y comenzaré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!